Nosotros somos un estilo de vida, entonces nosotros antes estudiamos ese cliente al que vamos a dirigirnos para completar toda su experiencia a partir de nuestros productos. Entonces el usar un producto de nosotros es una experiencia que al ponerse en el pantalón se sienten identificados. Entonces tiene que ver con la colorometría que nosotros manejamos porque siempre estamos con los colores, con los denim, con los negros, con los grises y azules, es un cliente o es un consumidor que va para esa onda de mercado y se parece mucho a nosotros. En este caso yo soy el que hago el producto y ese producto tiene mucho feeling con ese consumidor final que tiene como la misma onda en texturas, en color. También les quiero contar que nosotros estamos muy conscientes del plano social y del medio ambiente. Entonces la lavandería que nosotros tenemos es responsable frente al medio ambiente porque tiene un purificador de agua que estas aguas residuales las purifica nuevamente y las reutiliza para no desperdiciar agua. Y además los químicos también son medioambientales porque no tienen el componente que destruye la capa de ozono, pero sin embargo sigue teniendo la misma funcionabilidad que tienen los productos clásicos para el proceso de lavado. Además estamos trabajando el láser que se extinguió ya esos procesos abrasivos de chorros de arena y de lijas con químicos que lo que hacían era contaminar en sí el medio ambiente. Ahora el láser hace exactamente las mismas funciones sobre el algodón contaminando menos.